Anaí, y además del disco de Anaí, no se pierdan la cara de Dulce cuando le preguntaron sobre esto, vea. Una vez que pasada se dijo que Anaí estaba internada en un hospital de constituyentes porque se operó, se arregló el busto, ¿ya la viste con su nueva imagen? Ay, ya no le cargas a nadie, seguramente, ella está feliz dando conciertos por el mundo, ya, y hay que darle un aplauso. Digamos que el día de hoy entonces esté con Valencia. No, yo creo que no, debe estar brincando en un show. Anaí fue fuertemente criticada por un periodista, Horacio Villalobos, quien destrozó prácticamente su disco. Yo creo que cada cosa, en este caso de Anaí, es su sueño, y yo creo que no puede pisotear el sueño de nadie. No, pero respeto, y eso es lo que yo pido, un respeto, un respeto al trabajo, al esfuerzo, al sueño de una persona, que creo que es muy importante. Eso es lo que también, por eso hay tantos problemas, porque ya no existe el respeto en el... Sí, 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 sí. Eso, no, nada natural es que usted tiene que tomar un disco, no solamente de compromiso, seguramente ni siquiera sabe cómo suena el disco. La voy a responder, porque esta niña, primero que nada, Pedro también tiene buena mano, porque la tiene muy bien entrenada, está muy bonita, me refiero a su parte de aquí. Y yo estoy de acuerdo con lo que le gusta. Pero lo que es obvio, lo que es obvio es que no ha escuchado el disco de su gran amiga Anaí. O que no le gustó. O que no le gustó, pero un disco que ha sido extremadamente, o sea, muy, muy, muy criticado, y eso no se puede tapar. Pero no, 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 pero... Bueno, sigo con Rodolfo, Juan Manuel, porque Rodolfo nos trae el gato encerrado que se trae en Hermano y Sarraga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!